El tocadiscos, ¿eso hizo que te tranche nomarás? No, en realidad es que es un disco así bien super nódico Pero es otra cosa, si lo giras para atrás puedes rodar en el pasado Ok, pues eso es lo que vamos a hacer Ready? 3, 2, 1 Bi, 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 bienvenidos a uno de los tiempos más chicos, los ochentas El gato quiere presentarles un viejo lindo, ¡allí está! ¡Eres Deck! ¡Vamos gato! ¡Apúrame! ¡Oye! ¡Ese niño se parece a... ¡No seas tu papá! 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 ¡No seas tu papá!